¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Yo soy Jessy, por si aún tú no me conoces, y te doy la bienvenida de nuevo aquí a mi canal. Oigan, de verdad para empezar una disculpa, yo sé que he estado súper ausente, pero esto del regreso a clases de verdad me tumbó. Uniformes, útiles, mis hijos, todo eso, aparte porque mi niño pasó a la primaria, entonces ya es como que otra cosa súper diferente a lo que era el kinder. Y pues bueno, he estado de verdad arriba y abajo, pero ya estamos retomando estas dinámicas. Como se los repito, por si ustedes son nuevas y no han visto cuáles son estas dinámicas, los martes voy a estar subiendo un video cortito de un maquillaje sencillo con diferentes tipos de paletas de maquillaje. Pues ya sean cuartetos, ya sean paletas grandes, ya sean paletas pequeñas, etcétera, etcétera, con diferentes productos también para que ustedes vean. Y los viernes voy a estar subiendo ya sea reseña, ver sus pláticas, me han pedido muchísimo el story time. Entonces, pues bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero los viernes van a ser más como que explícitos, hablados. Y ya los martes pues va a ser un video rapidito. Para no hacer tan largo este video, porque sí está un poquito larguillo, como dice en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje con puros productos de Corporativo Maravilla para que se queden a verlo. Entonces, para no hacer esto tan largo, vamos a comenzar. Como ustedes saben, yo siempre por lo general comienzo con las cejas. Voy a darles la demostración de este super producto. Ya lo he estado utilizando como por dos semanas. De hecho, ya lo tengo en mi cosmetiquera porque ya es de ley usarlo. Este es la pomada de Eiji. Y voy a estar utilizando, de hecho viene así en su paquetito y trae una mini brochita. Pero yo siempre hago mis cejas con esta brochita porque siento que es de las mejores que he encontrado. Entonces, vamos a comenzar. Primero siempre trato de cepillar mis cejas y voy a tratar de hacer zoom para que ustedes vean qué tanto es lo que pigmenta y la definición que tiene. Aparte de que es súper cremoso este producto. Ahí está. Ahora vamos a cepillarla para abajo. Y ahí quedó. Entonces, ahora vamos a rellenarla. Y con la brochita vamos a... Con el cepillito más bien. Vamos a difuminarlo de aquí y peinamos la de acá. Y ya que terminamos con esta pomadita, vamos a aplicar planchado de cejas. Que este la verdad es que también me ha servido muchísimo para cuando por lo menos no les doy el repasón como ahorita. O nada más como que medio las maquillo para estar día a día o que tengo asuntos y ya me tengo que ir. Entonces este me sirve mucho para que mis cejas se queden todo el día en su lugar. También es una cerita que te ayuda a que las cejas se queden en su mismo lugar, ¿sabes? O sea, como que la distribuyes, la cepillas y así se quedan tus cejitas para que no anden las antenitas volando por todos lados. Después me dieron estos dos como ya se los había mostrado, que son correctores de diferentes tonalidades. Voy a estar utilizando este que siento yo que es un poquito más a mi tonalidad. Viene así. De aquí se le saca, se le aprieta aquí abajo. Y así es como va saliendo el producto. Entonces, vamos a ponerlo aquí en medio. Aquí abajo de las cejas. Me gusta mucho poner así, abajo de las cejas, porque siento que también te ayuda muchísimo a definir esta parte. Entonces, siento que se ve muchísimo más pulido. Y por si tienes algunos que otros vellitos ahí que no deben de ir ahí. Vamos a estar utilizando esta esponjita. Y le vamos a poner un poquito de fijador de maquillaje. Me gusta mucho difuminar con esponjita. Ya que siento que tiene un acabado más natural que con brocha y así. Para empezar, les quiero decir que estoy notando que este corrector no es de mi tonalidad. De hecho, se ve muy rosita. Pero no se ve mal. Hay que difuminarlo súper rápido porque si no queda parchoso. Es lo que me estoy dando ahorita cuenta. A lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien en cámara, pero se quedó como que muy rosa esto. Y si tienes que difuminarlo súper rápido porque se seca. Muy, muy, muy rápido, vean. El corrector que apliqué fue en el tono Balance. Entonces, bueno, me dieron el tono Balance y el Luminous. Para las sombras voy a hacer algo súper como rápido. Estas sombritas que dicen KJ Pigments. Este es el Pearl Pop en el tono oro. Vamos a aplicarlo. Yo lo voy a aplicar con el dedo porque siento que se difuminan más rápido y porque este... Les quiero hacerlo súper rápido. Vean la pigmentación. Tiene una hermosa pigmentación. Aparte de que no es difícil de manipular para nada. Y ya quedó. Bueno, creo que se ve súper padre. Ya hice ambos ojos y quiero que vean qué pigmenta súper, súper padre. Este es... Hay diferentes tipos de pigmentos, sombras, como les quieran llamar. Ahora para el delineado voy a hacerlo con este que me encantó desde que lo vi porque tiene el punto súper finito. Y ya les había hecho swatch y también me lo mandaron, bueno, me lo dieron en color azul y en color cafecito. Lo voy a hacer de este lado primero. Quiero que vean cómo pigmenta, cómo pinta súper clarito. Este delineador no saben cómo me encantó. Vean cómo lo deja súper finísimo. Ahora vamos a hacer este ojo. Y ahí quedó y quiero que vean cómo es de potente este delineador. Me encantó, de verdad me encantó. Más porque tiene el punto súper fino y pues puedes hacer cualquier tipo delineado con estos, pues, delineadores, ¿verdad? Y me dieron estas cuatro máscaras de pestañas. Ahora sí les voy a mostrar. Este, todos dicen waterproof, que para algo, si ustedes saben, para mí eso es súper importante. Porque mis pestañas tienden a bajarse y con los waterproof, pues, se quedan como que paraditas. Entonces, y no les voy a mentir, de todos, este fue el que más me gustó de los cepillitos. Porque, como les digo, entre cerdas más grandes, a mí me gustan más para las pestañas de arriba. Entonces, voy a utilizar este para las pestañas de arriba y el verde para las pestañas de abajo, para que ustedes puedan verlo. Por lo general, ustedes saben que también mis pestañas no son muy, muy largas, pero sí tienen un buen tamaño. Ahorita lo van a poder ver. A lo mejor en persona, siempre nosotras las vemos más largas que en cámara. Obviamente, también, pues, la cámara de aquí del teléfono no me ayuda muchísimo para que ustedes vean el largo como que real. Pero, pues, ahí va. Así es como se ven. Como les digo, la calidad de la cámara del teléfono no me ayuda muchísimo, pero, aparte de que las tengo súper delgaditas. Este es de una capa nada más. Entonces, ahora voy a utilizar el verde para las pestañas de abajo porque les digo que el cepillito es muchísimo más chiquito y creo que les da una mejor vista. Por lo mismo de que estas algunas son más pequeñitas y porque este tipo de cepillitos puede llegar más al fondo de estas partes que los anchos. Igual ahí es una capa. Y ahorita vamos a poner la segunda para que ustedes vean cómo es que se ve con diferentes capas. Y así es como se ve ya con dos capas de arriba y dos capas de abajo. Como les digo, está súper bien. Me gustaron muchísimo estos rimel y, pues, se los recomiendo muchísimo. Entonces, ahora vamos a pasar con el rostro. No me dieron primer o no sé si tengan primer, pero, pues, yo no tengo aquí. Entonces, voy a utilizar uno que ya tenía. Ahora, vamos a mostrar... Bueno, más bien, les voy a mostrar estas tres bases que yo tengo. Tenía otra que me mandaron de la primera caja de Corporativo Maravilla. Pero como estaba súper clara, se la regalé a mi hermana. Entonces, ahora en el evento me dieron estas otras dos. Pero aún así siento yo que están súper obscuras para mi tonalidad de piel. Entonces, la que más se le acerca son estas. De estas yo no he visto, o más bien quiero ver y conseguir si es que hay, con subtono amarillo. Porque estas las veo como que con subtono rosado. Entonces, yo soy amarillenta y como que no va. Y entonces siempre se ve esa diferencia, ya saben. Entonces, voy a estar utilizando esta que es la que más se acerca al tono de mi piel. Y dice que es efecto mate. La verdad, como yo ya he probado esta base, les puedo decir que es una base que dura y que sí es efecto mate. O sea, a pesar de que si ustedes deciden no echarse polvo o una capa súper ligera de polvo. Sí les va a funcionar porque sí da ese efecto como que cero brillo en tu cara. O sea, no súper súper mate, ¿no? Pero sí no es como otras que llega a verse brillosita la cara. Vamos a hablar ahora de la cobertura. La cobertura, yo siento que tiene cobertura media, no es cobertura completa. Pero no la siento mala, ¿saben? O sea, no es ligera ni cargada. Es como que intermedio entre esas dos. Entonces, pues bueno, ahorita ustedes lo van a ver. Si es que se alcanza a distinguir. Miren, ahí va. Es como les digo, sí se ve un poco más como que clarito. Y en persona sí se llega a distinguir pues la tonalidad. Pero pues obviamente siempre uno hay que cubrir el cuello también. Y esta parte de la oreja para que no se vean las diferentes tonalidades que tenemos en el rostro. Vamos a utilizar polvos. Tengo tres tipos de polvos. Bueno, de hecho tenía cuatro. Pero igual, allá los tengo. Ahorita les voy a mostrar estos. Este que es el traslúcido. Este es en el tono natural medium. Este es como ya se los había enseñado. Viene así con su espejito. Viene su aplicadorcito. Y estos otros que vienen en cajita que son polvos compactos. Este es el tono 10 tan. Que siento que está súper oscuro. Vean nada más. Este yo siento que serviría como para un tipo bronzer. Y este otro que es en el tono 13 natural beige. Este yo creo que sí me quedaría más. Está un poco más amarillento. De hecho la otra vez sí lo probé. Y sí me quedó un poquito más. Algo que sí no me gustó tanto de este polvo. Es que se ve súper polvoso. Voy a estar utilizando ahorita este polvo. Con esta brochita. Y vamos a sellar todo este maquillaje. De la cara, obviamente. De ahora, ya que está esto, voy a estar utilizando este tonito. Que es el tono, el que les había dicho, el Sun Pearl. Que es como un rilita. Pero lo voy a estar utilizando para iluminar algunas partecillas de mi cara. Como lo voy a agarrar como tipo iluminador. Entonces lo voy a aplicar aquí en el lagrimal del ojo. Y lo voy a difuminar. Vamos a aplicar aquí. Un poquito aquí en la nariz, ya saben. En el arco de cupido ponen como que la trompa así. Y vamos a poner aquí arribita del pómulo. De ambos lados. Ahora, como no tengo este... Ni bronzer me dieron ni blush. Voy a estar ocupando que este que es el polvo compacto. Como tipo bronzer para que no me vea yo tan paliducha. Porque ya parece que me dio hepatitis. Y vean como si tiene como que eso... O sea, si me queda como tipo bronzer. Otro de los que me encantó. Que ya me volvieron a mandar y del mismo color. Bueno, me dieron. Es este que también es iluminador. Pero vean el empaque. O sea, está súper bonito. Les voy a enseñar el otro. Si hay una diferencia de empaques. Este fue el primero que me mandaron. Y este fue el que ahorita me dieron. Y vean nada más que bonito como que holograma que le pusieron. De verdad me encantó muchísimo. Como yo ya puse como iluminador. Ya no vamos a poner. Porque si no vamos a estar brillando muchísimo. Ahora vamos a pasar al labial. Ahora los que quiero probar son estos. Estos fueron los que me dieron. Y los quiero probar. Voy a estar utilizando este que es como cafecillo. O un rojo. Bueno, no sé. Ahorita a ver cuál agarro para aplicármelo. Porque estos sí no los he probado para nada. Entonces vamos a ver el aplicador como es. Es como muy normal. Ay, se siente súper suavecito. Esto sí para que vean huele súper rico. La pigmentación de estos noté que no es tan fuerte. Pero son mate. Y eso es algo que me gustó mucho. Entonces pues bueno. Creo que sí hubiera quedado mejor el cafecito. Pero bueno. Entonces pues bueno. Este fue el resultado final. En general le puedo decir que es una buena marca. Es económica. Porque yo ya la... O sea, esta marca tiene añísimos. Porque yo me acuerdo que de las primeras veces que yo fui al centro. Como que a buscar maquillaje. Ya saben que empezaba. Vi esta marca. Y esta marca sigue siendo económica. Es mexicana. Y es buena. Entonces aparte es súper accesible también. Es fácil de conseguir. Y pues bueno. Ustedes ya vieron la calidad de los productos. Aparte se está renovando esta marca. Y pues las invito a todas ustedes a que vayan a su Instagram. Que las voy a estar dejando el link por aquí por abajito en la cajita de información. Para que ustedes vean que es KJ la nueva era. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así. Regálenme muchos muchos likes. Y no se vayan a ir sin suscribirse al canal. Muchas gracias a Corporativo Maravilla. Por darme la oportunidad de probar estos productos. Y pues nada. Todas mis redes sociales se las voy a dejar también aquí en la cajita de información. Y algunos videos que yo sé que les pueden gustar. Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.